Voy a grabar, ¿vale? Grabando. Hola, Poca-Cola. Grabando. Shards of the Void. Shards of the Void. Bueno, pues aquí estamos con un mapa que se ha descargado Carlos. Fragmentos de vacío. Efectivamente, no sabemos muy bien de qué va. Es una especie de aventurilla. ¡Uy, cuántas cosas! Mira, aquí tenemos las reglas. A ver, vamos a verlas. Para ganar, debes completar el monumento de la victoria. Solo puedes utilizar la... Como tú dije, estábamos en un mapa de estos CTM, Complete the Monument. Así que... Pero no sé, ¿de qué son esos mapas? No lo habéis de hablar de ellos. Pues de... Completar el monumento. Obviamente, pues... Creo que suele ser, pues... Completar... Conseguir los diferentes trozos de lana, por ejemplo. Ah, vale, vale. Que, mira, sí, ahí al fondo está. Allá al fondo está lo que tenemos que completar. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces aquí dice que solo se puede utilizar lana de las cajas del monumento de la victoria. O comprarlas, ¿no? O shop. Utilizar al menos... Nivel fácil, nunca el peaceful. ¿En qué lo has puesto? En difícil. Eso es. Sobrevivir de cualquier forma. En vanilla, o sea, sin mods ni nada. No hay ender chest, que son los baúles estos de tal. Y que no se hagan túneles que... Vale, que las cavernas, o sea, las dungeons y tal, que se hagan, como se supone hay que hacerlas, en plan pasillero, sin hacer túneles ni nada. Vale. Important things. Es un open world que está basado en aventuras. Raramente te encontrarás minando. Espera, estoy mirando. ¿En qué? ¿Viste? Espera, esto es de arriba a abajo, ¿no? Sí. De arriba a abajo. Que eso que está basado en aventuras. Que hay que conseguir recursos a través de botines. Que raramente haremos minería. En su lugar encontraremos esmeraldas que serán utilizadas para comprar más, para intercambiar por otros elementos. Y lo más lejos que vayamos del spawn... Oveja, quita. A buen día, no veo. A buen día. Cuanto más nos alejemos del spawn, más difíciles son las áreas. Y bueno, pues nada, que pa'lante. Bueno, pues... Ay, ay. Vamos pa' aquí, pa' donde el título esté. Venga, vamos pa' allá, a ver. Qué bonito, ¿no? Hay aquí una... Espera, hay aquí una... Tenemos un baúl que tiene... Uy, qué mal rollo. Tiene cosas... Uy, ya empieza a haber cosas aquí. ¡Ey! Ya me están disparando. Pero que ya me están disparando. Coño, un esqueleto y una araña. Ya tenemos un esqueletoide por ahí. Sí. Necesito por lo menos la espada. Espérate, me los voy a calzar. Bueno. No sé dónde está. Que también me ha dado a mí. Sí, sí, no, tranquilo, ya está, ya está. Ya acabo yo con ellos. Es que me fui a dar una vuelta y me los encontré. Bueno, pues entonces va a haber que armarse. Bueno, espera, vamos a ver al momento. Victory Monuments, entonces... Ah, vale, o sea, es el tipo de lana... Ah, mira, están aquí los nanianos para que les demos las esmeraldas y nos dan cosas. Sí, y estos son los tipos de lana que hay que encontrar, que son los 16 tipos que hay. Y hay que ir poniéndolas en el monumento. Y efectivamente aquí están los nanianos. Arms Dealer. Ah, vale, ah... Vale, 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 vale. Dan cosas interesantes todos, eh. Efectivamente, efectivamente. De bloques, comida... Pues no sé, a ver cómo lo enfocamos. Bueno, de momento del baúl nos repartiremos la mitad, ¿no? Sí, yo creo que sí, por lo menos, venga, tal, tal. Hay aquí un libro que... Venga, con la parte diestra. Sí, estaba yo agotándome la otra. Galletas, antorchas, cristal, de todo. Y el libro este, vamos a ver... Bueno, solo hay un arco. Vale, ah, pues lo tengo yo, venga, me lo quedo yo si eso. Y si conseguimos otro arco, repartimos las flechas. A ver un momento el libro este que dice. ¿O qué hay que hacer? Ah, el libro está encantado. A ver, hay que leerlo, eh. Lo voy a leer en alto. Como está en inglés voy a ir traduciendo. Vale, pues tu hogar actual es una de las pocas partes del mundo que quedan todavía en pie y tal. Tienes pocos amigos y a través del aislamiento y la suerte ciega tu campo... Espera, ¿eh? Smallfield seems to have made it through the shatter. Esto no lo traduzco bien, pero bueno, básicamente aquí ha pasado algo. Asumiendo que eres el último de tu raza, te embarcas en una aventura para encontrar la esencia de los... ¿Qué significa shards? S-H-A-R-D. Búscalo, anda. Shards, lo del título, fragmentos. Ah, vale, pues entonces lo que hay que hacer es buscar los fragmentos que quedan y... Buscar por ahí los fragmentos que quedan, me imagino que hay los trozos de lana, y devolverlos aquí. Esperando que, quizás, que el monumento vuelva a ser como era antes. Si nunca te habías preguntado qué son los shards, están... O sea, los shards estos están dispersadas alrededor y cuelgan en el aire. Cada uno preparada para explorar buscando lana. Mientras que exploras, encontrarás botines que serán sobre todo esmeraldas. No gastes mucho tiempo minando y recolecta los recursos en este mapa. En su lugar, convierta las esmeraldas en comercio en las tiendas que encontrarás cerca de ti. Terminarás... Ah, dice que vale, que va a haber que hacer muchos puentes a todos estos sitios, con lo cual que cojamos bloques para acercarnos y tal. Y que hay otras landas... Vale, sí, pues nada, eso. Que hay que buscar la lana, hay que encontrar esos shards, que son las zonas así como aisladas, que debe ser aquello que está allí, pues eso que tenemos al fondo. ¿No, Carlos? Sí. Que son las cabañitas estas, y dentro, pues nada, ir sacando esmeraldas y ver lo que nos van dando, ¿vale? Bueno, aquí hay 64 de cuero, lo que no tenemos es... Escucha, el libro lo voy a dejar porque total, para que ocupe espacio lo dejo. Vale, le voy a echar yo un vistazo para que salga en el vídeo. Ah, es cierto, sí. Y bueno, me quedo yo entonces con las flechas de momento, y ya está, tengo aquí las antrochas, galleticas... Me voy a comer una galleta, ya tengo hambre. Es que son de chocolate. Y ya sabéis que todo lo que sea chocolate... Está rico. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale lo mismo que los carteles, prácticamente. Oye, pues en teniendo esmeraldas ya, igual habría que comerciar algo, ¿no? Pues sí. Hay uno que da la mesa de crafteo, lo que no sé si... O sea, espera, a ver, los árboles estos se pueden coger, por ejemplo. Carlos, puedes hacerte con un arco si quieres, aquí, ¿eh? Ah. Ah. Buah, todos los encantamientos. Buah, está esto... Aquí dan un baúl, dos mesas de crafteo, pero bueno, yo creo que de momento exploramos, no hacemos crafteo ni nada, ¿no? Voy a coger una brújula, que siempre viene bien. Espera, a ver, la maderica esta se podrá coger, sí, ¿no? No hay ninguna norma que diga... Hombre, a ver, es que... Sobreviven de la manera que lo haces en Valela, así que sí. Si está, se puede coger. Supongo que lo que no podremos hacer será romper bloques de monumentos y cosas así, pero si yo veo aquí un árbol... Ah, sí, eso sí. ...lo cojo. No, pues cógelo. Total, si esto solo es para ti, para mí no nos van a juzgar. ¿Quieres una azada con nivel 1? Pues... ...yo ya sabes que soy muy de granjas, ¿eh? Nada, nada, que hay que explorar y sacudir. Espera, a ver, que hago la mesa y... ...nos haremos al menos... ...un chalequico aquí de cuero. Coño, ¿qué hace un zombie aquí? ¿No te parece? Espera, espera, que tengo un zombie. Vale, ya está. Este da comida, vale. Ya, por lo menos, si no conseguimos hierro, por lo menos la... Sin leggings, a ver a qué está, qué está, qué está, cuánto está el pechote, cuánto nos cuesta, 12. Yo de momento no voy a gastarme muchas esmeraldas. Están pa' eso. Están pa' gastar. Bueno, sí, pero yo también me voy a hacer el pechote este de cuero. Tienes toda la razón. Porque, hombre, podemos utilizarlo para hacer libros luego, pero bueno, tampoco... No todas formas, vamos a morir nada más salir de aquí, así que... ¡Epa, que se me cae! Cógelo. Vale, ya está. ¿Has visto este pozo de aquí? Espera un momento, que no he visto nada todavía. Voy a... Venga, me lanzo al ruedo. Nah, voy a gastarme todas las esmeraldas. Ya está, tengo una espada de estas... De diamante. ¡Epa, eh! Devuelveme el diamante. Eso es. Y con el diamante que me queda... Una pala, un pico... En principio no se puede picar, ¿no? Por lo que dicen. Se ha sonado raro, ¿eh? Vale, conociéndonos, la esmeralda que me queda la voy a cambiar por una poción de curación, ¿vale? Porque ya sabemos cómo es esto. ¡Ajá! ¡Ajá! Como cargan. Bueno, pues yo ya estoy equipado con todo el equipo. Efectivamente, esto, el spawn... Efectivamente, una mesa de crafteo. Igual no debería haberla hecho. Con la madera. Yo es que soy partidario de no modificar el mapa, quiero decir. Eh, bueno, pues... Pero bueno, da igual, o sea... Venga, vamos a empezar. Bueno, a ver... ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Ahí hay una granjica, esas que te gustan a ti. Oye, ¿qué se va a hacer de día algún día? Oye, pues si esto es una granja se puede coger, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, sin romper bloques. O sea, que tiene que tener una puerta. Si no tiene puerta, no podemos... Pues no hay puerta. O sea, que es que no sé. No sé si podríamos... Ah, sí, sí, está la puerta aquí, está la puerta aquí. Pues... Ya está. O sea... Y nada, a replantar por aquello de si volvemos... O no replantamos. Pues sí, ya me lo habrá que replantar. Habrá que volver a traer la lana. Efectivamente, efectivamente. Cada vez que la vayamos... Si es que cuando te pones a pensar... Oye, esta oveja la voy a quitar de aquí, que me está pisando los cultivos. Ya tengo la lana blanca. Ya has matado a una de las dos. Ahora, ¿cómo las reproducimos? Ah, solo había dos. Ah, no, hay otra por aquí. Pero, ¿qué vas a andar reproduciendo ovejas? Aquí lo que haces es explorar. Esto no es... Esto no es... Esto no es como... Un survival, ni nada de eso. O sea, esto es una aventura. Es coger y ir pa'lante. No, no es aventura. Es completar el monumento. Coño, pues... A ver, pues yo voy a completar el monumento. No voy a estar haciendo aquí granjas. Así que venga, vamos. Bueno, si las granjas están, es por algo. Espera, ¿quieres comida? Tengo aquí zanahorias y patatas. Toma, te lanzo unas zanahorias. Vale. Y unas patáticas. Espera, voy a hacerme el panécico con... Haz algo de pan. Siempre es de noche, ¿vale? Sí, eso parece. No, no, sí. Lo dice, lo dice. Detrás del monumento este, detrás de las instrucciones, lo dice. Venga, vamos a explorar. Yo ya de entrada, aquí en esta guarida, aquí abajo hay algo, ¿vale? O sea, no sé si vienes. Sí. Aquí hay algo. Cuidado, ¿eh? Asómate despacio. Ahí hay un cartelico. Así que, bueno, yo considero que... Yo voy a ir bajando por aquí a ver que se cuece. Eh, hay una araña, ¿eh? Abajo. Bueno, pues una araña que además... Eh, le salen cosas. Pero, ¿cómo vas a salir por aquí? Coño, pues con el cristal. Luego vamos bajando y vamos bajando. Claro. Esto... Esto es un poco loco ya. Esto es una aventura, Carlos. O sea, no, si por ti nos tiramos 10 vídeos plantando zanahorias, macho. Esto tiene que ser así. A ver, que ahora no me quiero cargar el cartelito para ver qué dice. ¡Epa! A ver, ¿qué me ha pasado, eh? Espérate. Ahí estamos. Este va aquí, efectivamente. Y a sacudirle a la araña. No llego desde aquí. ¿Qué más hay ahí? Hay un arquero... No, un arquero no, no sé qué es. Sí, espera, 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 espera. Ey, que me estorbas. Aquí tenemos ya el fragmento número 1, el del... Anda, un esqueleto, pero viene con... Comienzo humilde. Sí. No tenemos antorchas. Sí, sí tenemos antorchas, por supuesto. Mierda, 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 dale tú, dale tú, que yo no puedo. Vale. Ahí, vale, aquí ya empiezan los palos, ¿vale? Vamos a morir aquí. Bueno, por lo menos no tienen... Coño, vaya tollinas que dan. Pero... ¿Qué pasa ya? ¿Por qué me han matado? ¿Tan pronto? Hola. Ahora vamos para abajo a recuperar las cosas. Pero, ¿cómo nos han matado tan rápido? Pues... Entre la arañoca y todo. Ah, la otra vez he muerto. Oye, si cambio el nivel... Eh... ¿Y qué? O sea, que allí... No sé. Joder, si nos matan ya... En el primer... En la primera parte. En el humble beginning. ¿Es que sacuden unos tollinas? Mira, desde aquí se les puede matar a puñetazos. Lo que pasa es que vamos a estar aquí esta mañana. Vale, aquí uno ha caído. Venga, que venga otro. Otro, venga. Cuidado, no te arrimes. Que solo cabe uno. Aquí. Tú vete a hacer granjas, que es lo tuyo. Ahí está. Cago en la leche. Venga, hombre. Acaba ya de morirte de una vez. Jodido. Dios, qué pesado. Quita, quita. Sube un bloque. Anda, sube un bloque. Sube un bloque para arriba. Pero vamos, pero... ¿Pero qué? O sea, ¿te quedas ahí a verlas venir o qué? Coño, a ver. Venga, ahora tengo esto al día. Peso. Tengo buen día. Bueno, y vienen otros dos más. ¿Vienen ahí? Sí, señor. Venga, ahora nos vemos otra vez abajo. Bueno, ahora por lo menos tengo una espada. Uno muerto. Y otro muerto. Tiremos una espada. Venga, pues ahí tienes una. Y a ver, ¿qué más te puedo ir dando? Espérate. Pero tú moriste más adelante, ¿no? Sí. Pues voy a intentar conseguir tus cosas. Espera, espera, espera. Venga, entra. Entra, 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 entra. Bueno, sí, espera. Entra las leches. Pero bueno, ¿cómo se acuden tanto? Casi que volvemos a empezar, ¿no? No estamos preparados para estas cosas. Venga, 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 y dame, dame más. No, no, esto hay que volver a empezarlo y jugarlo de otra forma, ¿eh? Nada, venga, yo paro el vídeo y todo y lo quito. Bueno, pues intento fracasado. Bueno, pues intento fracasado.